Cordero Santo de Dios, digno eres Cordero Santo de Dios, tú eres digno de gloria, aleluya, tú eres digno de gloria, aleluya, bendito eres Señor, aleluya, te exaltamos, aleluya, damos la bienvenida a todos los hermanos, aleluya, gloria al Señor, nuestro pastor con nosotros, aleluya. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor, una bendición, un abrazo fuerte para todos los que están en este lugar, amén, les bendecimos en el nombre de Yeshua Hamashia, aleluya, bendito Dios, aleluya, santo es el Señor, bendito el Señor, aleluya. Vamos a hablar de inmediato de la palabra de Dios, amén, una bendición bien grande para todos los que están en este lugar, en el nombre de Yeshua Hamashia, amén, aleluya, santo es el Señor. Vamos de inmediato a buscar en la palabra de Dios, aleluya, el tema lo tenemos allí, la batalla es del Señor, pero la victoria es mía, amén, aleluya. Gracias, Espíritu de Dios, por lo que estás haciendo, tomamos autoridad de este lugar, tomamos autoridad en el nombre de Yeshua Hamashia, por tu poder y por tu presencia. Espíritu Santo, en el nombre de Yeshua Hamashia, estamos declarando tu poder y estamos, Señor, declarando tu gloria en este lugar, Espíritu de Dios, ahora. En el nombre de Yeshua Hamashia, gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo, Señor, porque te estás glorificando en medio nuestro, aleluya. Eres grande, Señor, y eres digno, en el nombre de Yeshua Hamashia, aleluya, te bendecimos, Espíritu Santo de Dios. Vamos a buscar rapidito, rapidito el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 13, amén, aleluya. Hebreos 13, versículo 15, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hebreos 13, 15. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. Amén, repitan conmigo, fruto de labios. Fruto de labios. Fruto de labios que confiesan su nombre, aleluya. Fruto de labios que confiesan su nombre, amén. La batalla es del Señor, pero la victoria, Él me la da a mí, amén, aleluya. Y siempre que Él me da la victoria, pues yo tengo grande galardón, y yo tengo grande gozo en mi alma cuando esto ocurre, ¿verdad? Aleluya, bendito Dios. Estamos en este tiempo de ayuno y son grandes las cosas que el Espíritu Santo de Dios nos está dando, amén. Es grande la victoria que el Espíritu de Dios está poniendo en nosotros, aleluya. Y así nosotros en el nombre de Yeshua Hamashia, pues bendecimos a cada persona aquí presente, sabiendo que realmente hoy tenemos un día de victoria en el nombre de Yeshua Hamashia. Desde que estábamos alabando al Señor, pues algo maravilloso se estaba sintiendo, amén. Aleluya, bendito Dios. Aleluya. Entonces, la victoria nos pertenece a nosotros. Fíjate cómo tenemos la victoria, amén. Yo me permito ver este versículo bíblico, nuevamente. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan, ¿verdad? Que confiesan su nombre, que confiesan el nombre de Yeshua Hamashia. Dice la gente, la Biblia no dice que se puede confesar que es mentira. Aquí la palabra dice que confiesen, amén. Dice la palabra de Dios aquí que confiesen, aleluya. Y yo me gozo en el Señor precisamente, aleluya, porque realmente cuando nosotros estamos creyéndole a Dios, estamos buscando realmente su presencia, pues Dios nos está a nosotros, amén, elevando más y más, amén, aleluya. Elevando más y más en su presencia, amén, aleluya. Entonces, la palabra confesar, la palabra confesar o confesión, es un reconocimiento de algo. Usted tiene una culpa de algo, pues usted confiesa que usted hizo algo. Pero también confesar, por ejemplo, dicen, ah, fulanito le confesó su amor a fulana. ¿Qué está diciéndole ahí? Una verdad, lo que él siente por esa persona, ¿verdad? Entonces, usualmente es conocido como la fe en Dios, ¿verdad? La confesión hacia una autoridad, la devoción que usted siente hacia una autoridad. Esto es lo que significa confesión, amén. Y la palabra aquí nos está diciendo a nosotros que confesemos, que confesemos, ¿verdad? Esto, amén, que confesemos el nombre del Señor, amén, aleluya. Aleluya, bendito el Señor. Así que ofrezcamos a Dios siempre por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. O sea, fruto de labios, algo en tu boca que está confesando el nombre del eterno Dios. Entonces, cuando nosotros comenzamos a alabar a Dios, es porque precisamente estamos entrando a su presencia, amén. Estamos entrando a su presencia. Cuando estamos confesando a Dios, estamos entrando en su presencia. ¿Qué es lo que decimos? Hace un ratito en la intercesión, la hermana Natalie, pues decía esto. Amén, no en la adoración, perdón. Decía, y citaba la palabra de Dios, Entrad por sus atrios con alabanza, entrad por sus puertas con alabanza, por sus atrios, o me equivoqué allí. Entrad por sus atrios con alabanza, por sus puertas con acción de gracias. O sea, tú no puedes nunca entrar en la presencia de Dios si primeramente tú no le estás adorando. ¿Entiendes? Hay que adorar a Dios. Por eso le dimos más tiempo al tiempo de la adoración, porque tenemos que comenzar a adorar a Dios. Dios está llamando a su pueblo, y esto es algo que le decimos mucho, al arrepentimiento. Pero lo primero que Dios llama a su pueblo es al alabanza y la adoración. Nadie entrará al reino de los cielos si no está con un corazón y una boca que sabe alabar y glorificar el nombre de Dios. Amén. Hace unos días, la pastora Astrid compartía con nosotros una palabra. Ella decía, Aleluya, que hay puertas que no se abren si no es con alabanza y con adoración. Y esto es una realidad. Cuando no tenemos la alabanza y la adoración en nosotros, pues las puertas del cielo no se van a abrir. Y mucha gente pregunta, Pastor, pero ¿por qué Dios no contesta mi oración? Precisamente porque no existe en tu boca, en tus labios, la alabanza y la adoración. Amén. Entonces, la alabanza es un paso más de fe. Es un paso más de fe. Y fíjate que la palabra habla del sacrificio de la alabanza, ¿verdad que sí? La Biblia nos habla a nosotros del sacrificio de la alabanza. Y fíjate en algo. Oye, estamos ahora en el tiempo de ayuno y oración. Este es el cuarto día de los 21 días de ayuno y oración. Y yo le digo a la gente siempre que comiencen a alabar a Dios. La primera manera, la primera forma en que tú puedes arrancar es cuando tú estás alabando a Dios. ¿Amén? Cuando tú estás alabando a Dios, cuando le estás adorando, cuando tú estás bendiciendo su nombre. Y es como un día estuvimos hablando. Yo comencé a preguntarle a la gente, comencé a preguntarle a la gente, ¿cuál es, por qué tú vas a la iglesia? ¿Qué es lo que te gusta de la iglesia? Y la gente me decía, mira, alabanza y la adoración. Y mire, Pastor, a mí se me eriza el cuerpo entero cuando escucho las canciones, pero ¿por qué razón? Muchas veces las canciones que cantamos en la iglesia te llevan a ti a un punto en que tu alma dice que le gusta lo que está escuchando. Un buen grupo de adoración pues nos lleva a nosotros a que nos guste la música. Y hay música desastrosa hoy en día que a la gente le gusta mucho. Yo escuché a una persona hablando de alguien ahora mismo que se ha hecho muy famoso y que está ganando mucho dinero a través de su música. Y escuché a una muchacha que decía que se le erizaban los pelos cuando escuchaba las canciones de él. ¿Sí? Y lo defiende a Capi Espada como el mejor autor y cantante que ha existido en todos los tiempos. ¿Qué sería de Pedro Infante si estuviera vivo hoy en día? Yo creo que se muere otra vez, ¿verdad? Y después que se muera levantará la cabeza y le va a dar otro infarto y se va a morir de nuevo. ¿Verdad? Entonces, a gente que lo defiende y así mismo ocurre muchas veces con la alabanza, con la adoración. No es tanto lo que tú cantes. Amén. Es con quién tú le estés cantando. Porque para tú cantar una alabanza y una adoración tú tienes que estar completamente revestido del Espíritu Santo. Tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en ti entonces no estamos adorando. Ni le estamos creyendo a Dios. Ni le estamos realmente adorando a Dios. Entonces, hay muchos músicos en las iglesias pero no hay muchos adoradores. Incluso no llegan al título de salmista porque un salmista es una persona que se está identificando con Dios. ¿Qué era lo que pasaba con David? David vivía el momento en el que él estaba pero como nosotros predicamos el domingo pasado si mal no recuerdo David en un momento hablaba lo que él estaba pasando. hablaba la necesidad que él tenía pero después, ¿qué le hacía? Después David reconocía que Dios estaba con él. Y esto es lo que falta hoy en día. La alabanza es un paso de fe. ¿Y dónde tú encuentras a un adorador? ¿Dónde tú encuentras a una persona que realmente es un adorador? ¿Dónde tú lo encuentras? Precisamente tú lo encuentras en el sufrimiento. Allá en el valle de sombra de muerte. Allá en el pozo de la desesperación. Ahí tú encontrarás a un verdadero adorador. Pastores, que en mi iglesia adoramos y tenemos un grupo de adoración. Puede ser que el grupo sea el más lindo de todos. Y cualquiera, pues, canta con la música a todo volumen. Hay una joven de una iglesia que ella invita a la gente. Ella pone la música. Le dice, ven, yo voy a cantar y tú vas a cantar conmigo. Entonces, ella comienza cantando la primera parte de la alabanza. Entonces, cuando le pone el micrófono a la persona que está al lado de ella para cantar, la música se para de golpe. Entonces, ahí la persona canta un poquito y se para. ¿Por qué? Porque se detuvo la música. Entonces, asimismo, nosotros muchas veces decimos yo alabo a Dios con regocijo y corazón en mi iglesia, pero ¿por qué hay música? Pero allí cuando no hay música, ¿qué te pasa a ti? Estás alabando a Dios. Ahí cuando no hay música, estás alabando a Dios. Estás glorificando a Dios realmente, lo estás reconociendo. Porque la alabanza y la adoración hacen un reconocimiento eterno de quién es Dios. Si tú quieres que Dios conteste tus peticiones de oración en este ayuno, en estos 21 días, lo primero que tú tienes que hacer y tienes que reconocer es que tú tienes que aprender a convertirte en un adorador de su presencia, en un adorador de su gloria, en una persona que está al lado de Él y que lo está reconociendo a Él. Eso es lo primero que tú tienes que entender y lo primero que tienes que hacer. ¡Aleluya! Ahí tú vas entonces a reconocer si tú eres un adorador. Ahí tú sabrás entonces lo que estás haciendo. En ese momento de dolor, en ese momento crítico, ahí tú tienes que adorar. En ese momento de dolor, ahí es que tú tienes que adorar. Alguien me preguntaba, Pastor, ¿y si yo no siento nada? ¿Y si yo no siento nada cuando estoy alabando a Dios? ¿Qué yo hago entonces? Porque yo no siento nada. Ese es el momento en el que tú tienes que alabar a Dios. Ese es el momento en el que tú tienes que alabar a Dios. Cuando tú no sientes nada, cuando todo está vacío, ahí tú tienes que comenzar a dar fruto de alabanza delante de Dios. Ahí es que tú tienes que comenzar a gozarte. Es que tú tienes que comenzar a gozarte. Yo hablé de una prueba y muchos hermanos fueron testigos de esto. Una prueba que yo pasé muy fuerte en Dios. Muy fuerte en Dios. Y lo he dicho este testimonio varias veces y no me cansaré de decirlo. Que en el momento que yo más apretado me sentía, cuando peor yo me sentía, ¿sabes qué ocurrió? En ese preciso momento Dios me habló a mí y me dijo, mis ovejas escuchan mi voz y me obedecen y la siguen. Mis ovejas escuchan mi voz. ¿Qué yo tuve que hacer? Escuchar lo que Dios me estaba diciendo a mí en ese momento preciso. Escuchar qué era lo que Dios me estaba hablando. Porque entonces nosotros cuando tenemos un problema, cuando tenemos alguna situación, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros queremos que todo el mundo nos imponga manos, que todo el mundo ore por nosotros, pero nosotros no estamos, no estamos realmente creyendo y esperando en el Señor. No le estamos creyendo al Señor. ¿Amén? Porque queremos, nos llenamos de mucho ruido en la cabeza. Se nos llena la cabeza de ruido y eso no nos permite a nosotros realmente poder ser adoradores. Los adoradores, los intercesores, los que están metidos en la presencia de Dios son los que van a contar la historia más bella. Porque tú podrás ser abogado, podrás ser odontólogo, podrás ser, ¿qué otra cosa más? Maestro, podrás ser arquitecto y tú dirás, económicamente me ha ido bien, estoy estable en mi carrera, doy gracias a Dios porque me he bendecido y correcto estás, Dios te ha bendecido. Pero si tú no estás metido en alguna parte en Dios, no vas a contar esa historia. En el momento de la crisis estarás buscando aquel que ora, estarás buscando aquel que es un adorador. ¿Qué pasó con David? Se reunieron los endeudados, se reunieron las personas que estaban fuera de la sociedad, que nadie los quería. Esos fueron los que se reunieron a David. ¿Y qué hacía David? David era el adorador, David era el que estaba escribiendo salmos, David se ponía a adorar y a cantar. Y ahí entonces los demás comenzaron a cantar con él. Porque David los cantaba tanto, me imagino yo con su arpita pequeña, comenzaba a cantar y a cantar y la gente le comenzaba a seguir. Pero él se convirtió en el rey David. Y los que estaban allí se convirtieron en los valientes de David. En un ejército que cuando salía a la batalla era la espada del eterno que estaba en primer lugar. La alabanza es un paso de fe. Porque cuando tú te sientes mal, que te sientes caído, ¿qué es lo que tú haces? Siempre he dicho una cosa, la alabanza va conectada con la fe. La alabanza y la adoración están conectados con la fe. En todo tiempo hay una conexión de la alabanza y la adoración juntamente con la fe. Hay una conexión, existe la conexión. Entonces, para que tú obtengas la victoria, porque Dios está peleando la batalla, pero cuando Dios pelea la batalla, cuando el pueblo sabe levantarse en fe, cuando el pueblo sabe creerle a Dios, cuando el pueblo dice yo voy a alabar a Dios, no importa lo que ocurra, voy a alabar a Dios, voy a alabar a Dios, voy a alabar a Dios, no importa lo que esté pasando, eso se llama fe y está conectada con la alabanza a Dios. Y esa es la alabanza que sube delante de Dios. La fe siempre tendrá que estar presente en todo. La fe siempre tendrá que estar presente en todas las cosas. ¿Dónde está tu fe? Donde esté tu fe, ahí estará tu galardón también. Donde esté tu fe, ahí estará tu galardón. Comínzate a pensar ahora, realmente mi fe está conectada a mi alabanza o mi alabanza estará conectada a la fe. La alabanza es un paso de fe muy grande. Ah, porque te sientes te caído, me siento triste y entonces tú comienzas a creerle a eso que te dice a ti que no, que tú no vas a ser, que tú no vas a tener la victoria. ¿En quién tú estás creyendo? Eso es idolatría porque tú estás dándole valor a lo que dice el diablo, valor a lo que dice el enemigo. Le estás dando valor a eso. Aleluya. Ahora comienza a ver. ¿Qué fue lo que hizo David? Vamos a ver Segunda de Samuel capítulo 6 versículos 14 al 23 Aleluya. Bendito el Señor. Aleluya. Yo no sé usted pero en lo particular yo me estoy gozando con esta palabra. bendito el Señor. Aleluya. Santo es Dios. Segundo de Samuel capítulo 6 Aleluya. Desde el verso 14 dice y David danzaba con toda su fuerza delante de Dios delante del Eterno y estaba David vestido con un efot de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David aconteció que Mical hija de Saúl miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado y se sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel hacía hombres como a mujeres a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas y se fue todo el pueblo cada uno a su casa. Volvió David para bendecir su casa atención mujeres y saliendo a Mical a recibir a David dijo cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos como se descubre sin decor un cualquiera entonces respondió David a Mical fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová sobre Israel por tanto danzaré delante de Jehová y aún me haré más vil que esta vez y seré bajo a tus ojos pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado y Mical hija de Saúl nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte fíjate que interesante es todo esto que fue lo que ocurrió ocurrió aquí que el hecho de esta mujer criticar atención atención mujeres todas criticar algo que se estaba haciendo para Dios le dio esterilidad a esta mujer amén hay una cosa que tenemos que ver porque mira ella lo menospreció en español sería darle precio menos o sea menos valor menospreció a David le quitó el valor entienden ya le quitó el valor entonces que nos está diciendo esto aquí ella lo menospreció y por menospreciarlo delante de Dios porque de quien estaba delante de quien estaba David estaba delante de Dios por menospreciarlo delante de Dios quitarle el valor esta mujer quedó estéril en muchas ocasiones tú no sabes por qué te ocurren muchas cosas tú no sabes por qué tú estás pasando calamidades por qué tú estás pasando mucho mucho desasosiego por qué realmente hay cosas que tú quieres alcanzar y no las estás alcanzando porque en vez de tú danzar te convertiste en un crítico amén te convertiste en un crítico te convertiste en una persona que estaba criticando lo que se estaba haciendo delante de Dios amén aleluya yo te diré algo en una ocasión de mi vida yo criticaba a cualquier persona no importaba quien fuera yo lo criticaba y la ropa y esto y aquello yo podía criticarlo y sabes una cosa lo he dicho durante toda esta semana yo Dios comenzó a tratarme a mí con eso de la crítica y comenzó a tratarme a mí con eso de la murmuración ¿entiendes? y algo de lo que Dios me enseñó a mí es que cuando una persona está criticando esa persona se convierte en una persona estéril luego se preguntan Señor ¿por qué mi ministerio no avanza? ¿por qué no crece? si yo estoy llorando todo el tiempo si estoy haciendo esto se están convirtiendo igual que los fariseos están siendo igual que los fariseos o peor porque por lo menos los fariseos tenían un celo real de la palabra y querían proteger la palabra ellos no tenían la revelación de Yeshua ellos pensaban que el Mesías iba a ser como como le llaman los judíos el ángel metatrón es lo que ellos entendían que el Mesías iba a disparar rayos de sus ojos que iba a destruir a todos los enemigos que se iban a convertir como cera delante de él eso era lo que ellos esperaban un personaje realmente ¿entiendes? y por eso lo criticaron ahora bien ahora bien ¿qué yo te puedo decir a ti con eso? sencillamente para que tú lo entiendas es mejor tú callar y mira que aquí dice que la danza es bíblica escuché una predicadora que la gente la ve demasiado a ella la bendigo en el nombre de Yeshua pero está un poquito sobrevalorada ella diciendo que no no se dance no, no dancen no dancen porque eso no es bíblico eso no es bíblico y dijo ¿con qué fue que saltó? yo no me recuerdo dijo una cosa ahí un tantito chistosa ah dijo la que danzó en la Biblia ¿qué pasó? le quitó la cabeza a Juan el Bautista oye pero qué quitada de Biblia la palabra dice que David danzó que David danzó delante del Señor y no solamente David danzaba danzaban las toncellas danzaba todo el pueblo entonces la gente piensa que Israel no se danzaba que andaban todo el tiempo como Pablo es así que no se tocaba música si la misma palabra dice que cuando nace Judá los hombres comenzaron a alabar a Dios ¿entienden esto? o sea la danza es una forma de tú gozarte en Dios ahí cuando tú estás en tristeza en agonía comienza a danzar no que la danza únicamente se hace cuando el Espíritu Santo de Dios te mueve David no fue movido por el Espíritu Santo porque entiendan una cosa el Espíritu Santo no moraba dentro de la gente el Espíritu Santo de Dios no moraba dentro de la gente el Espíritu Santo venía de vez en cuando sobre un profeta en algunos momentos llegó el Espíritu Santo a tocar a David ¿verdad? y tampoco la palabra de Dios dice que los 120 danzaron al Espíritu Santo lo dice porque la palabra dice que estaban sentados se dice que hablaron en lenguas ¿verdad? ah pastor pues usted no cree en las danzas en el Espíritu Santo pero por supuesto que sí por supuesto que sí si yo critico a la iglesia pentecostal porque han dejado absolutamente todo lo que viene de ser pentecostal lo han dejado la iglesia tiene que volver a la palabra de Dios y si tiene que existir nuevamente esas danzas en el Espíritu Santo sentir el regocijo del Espíritu Santo comenzar a gozarte en el Espíritu Santo dejar que el Espíritu Santo te toque la única ocasión que habla de una que no menciona así concretamente la danza es cuando Yeshua se alegró que lo que quiere decir el verso allí es que comenzó a dar vueltas sobre sí mismo cuando se gozó se gozó dice la palabra que se gozó en el Espíritu ¿me entienden? entonces sí Yeshua sí se gozó y sí él tuvo el Espíritu Santo y sí existen las danzas movidas por el Espíritu Santo eso no te niega a ti que tú no puedas tomar un pandero y tú comenzar a danzar en tu casa ¿entiendes ya? en cualquier momento tú puedes danzarte puedes gozar puedes sentir el gozo del Espíritu de Dios en cualquier momento tú puedes recibir la presencia del Espíritu Santo de Dios ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! la palabra habla de fiesta donde quiera que Dios hable en la Biblia está hablando de fiesta él dice que cambiará tu lamento en baile él dice que te va a llenar de regocijo que te va a llenar a ti de alegría es lo que el Espíritu Santo dice en la palabra de Dios ¿verdad? ¿por qué razón? porque él quiere ¡Aleluya! él quiere que tú te goces y cuando se hablaba de gozarse en Israel era un tremendo pari era una tremenda fiesta donde la gente comenzaba a alabar a Dios donde la gente comenzaba a danzarse comenzaba a gozar ¡Aleluya! y el primer milagro de Yeshua ¿a dónde fue? en una fiesta danzar no es pecado danzar es algo glorioso danzar es algo glorioso dile al Señor Señor bautízame con tu Espíritu Santo danzaré Señor delante de la congregación me gozaré si me tengo que hacer vil Señor si me tengo que hacer vil pues me hago vil delante de todo el mundo ¿por qué? porque eso va conectado a tu fe eso está conectado a tu fe cuando tú no eres una persona que danzas en el Señor no estás conectado ¡Aleluya! tú tienes que hacer la lucha luchar por estar en la casa de Dios por gozarte con el pueblo de Dios por permitir que la presencia de Dios esté en ti aquel que diga que danzar no está bien que es pecado eso significa que esa persona nunca ha recibido un jumbo en el Espíritu Santo ¡Aleluya! ¿qué significa un jumbo? en dominicano significa emborracharte no te has embriagado con el Espíritu Santo de Dios no has caído al piso que tú no te puedes levantar porque estás llorando hablando en lenguas riéndote, gozándote y así tú estás tú sabes lo que pasa a tu alrededor pero tú estás borracho en el Espíritu Santo por eso el apóstol Pablo dijo no se embriagáis con vino en el cual hay disolución más bien ser llenos del Espíritu Santo ¡Aleluya! tú tienes que ser llenos del Espíritu Santo de Dios ¿dónde tú conseguirás eso siempre? en la casa de Dios llegando aquí a la casa de Dios no te quedes en tu casa ven a la casa de Dios ven a gozarte ven a recibirlo haz lo que sea hazlo no lo posible no lo imposible cuando yo era una persona decidida yo tenía una hermanita cuando yo era pastor de jóvenes que ella era jovencita bien joven era ella y tiene una niña chiquita así ella y ella vivía en un lugar en un lugar bien peligroso oscuro que para llegar a su casa creo que era más de un kilómetro que caminaba y los cultos nuestros no son como aquí que vamos a terminar temprano porque es que la gente trabaja esa charla de tenería se tiene que acabar ya porque realmente el hecho que la gente trabaje no significa que tú no puedes alabar a Dios con regocijo que tú no puedes gozarte en el Espíritu Santo nosotros hacíamos unos cultos que eran kilométricos el Espíritu Santo mientras estuviera hablando que siguiera hablando no nos importaba y esa muchacha a veces yo le decía a ella a las nueve mira vete para tu casa corre no no yo me gozo aquí que se acabe la una y un día acabamos a las doce de la noche el culto ella tenía que estar en su trabajo a las siete de la mañana y yo estaba preocupado le dije ¿te quieres quedar en la iglesia? no no yo voy para mi casa porque yo tengo que ir mañana al trabajo y este gozo yo mañana lo comparto y se fue a su casa a ella esa hora y yo estuve señor preocupadísimo y ella llega como a la una y me llama pastor ya llegué yo le dije oye ¿cómo te fue? está preocupado no puede dormir dice pastor no se preocupe que el señor nos protege a mi hija y a mí fue el que nos llevó allá a la iglesia es él el que nos levanta y llegaba como sea había un amor terrible ¿me entienden? ahora hay una gritería ay me estoy durmiendo porque es que se trabaja mucho aquí pastor se trabaja mucho pero tú pediste venir aquí a trabajar entonces ¿de qué te quejas? gózate por el trabajo que tú tienes gózate porque esto tiene que ser alegría en tu vida aleluya gózate en eso gózate en eso te repito a ti esto va conectado a la fe aunque tú lo entiendas esto está conectado completamente a la fe David ¿qué es lo que hizo? David danzó y dijo me haré más vil por causa del señor si me tengo que hacer vil pues me hago no importa qué significa la palabra vil aleluya viene de bajeza me haré más bajo ¿entienden? me haré más bajo si te avergüenza a ti lo que yo soy bueno pues que te avergüence pero yo no me avergüenzo en lo más mínimo yo no me avergüenzo en lo más mínimo aleluya bendito el señor bendito el señor aleluya yo no me avergüenzaré ¿qué dijo Pablo? yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios es poder de Dios aleluya cuando tú estás creyéndole a Dios aleluya no te puedes avergonzar porque entonces cuando Dios te bendice te avergonzarás también estarás avergonzado cuando Dios te bendice amén aleluya bendito el nombre de Yeshua Hamashia bendito Dios y si usted busca en el diccionario lo que significa la palabra vil el diccionario le dirá a usted cualidad o efecto de ser vil ¿verdad? entonces la vileza es lo que es despreciable y bajo de actos morales totalmente reprochables ¿entiende? eso es lo que le dijo esta mujer le dijo oye tú eres una persona baja tú avergüenzas el reino David tú estás avergonzando el reino tú estás avergonzando el reino David si usted siente que está avergonzando el reino pues mire yo me siento que al contrario amén entonces gózate delante del Señor gózate delante de Dios gózate delante de Dios estamos en los 21 días te ayuno y oración y tenemos que entender esto esto no es un relajo esto no es un juego ¿ok? Dios no juega a la religión Dios no juega a la religión tampoco tú debes jugar a la religión tampoco tú debes estar jugando a matar el tiempo no ¿para qué tú estás aquí en el evangelio si estás diciendo todo el tiempo que tienes una caja en tu vida? que hay cosas que están muy mal en tu vida ¿para qué? ¿por qué razón? no existe razón para eso amén es como dice la alabanza sacó mi vida del anonimato me dio corona vestido real amén entonces así mismo tú tienes que decirlo gozarte en Dios gozarte en Dios hemos caído nosotros tantal señores que yo he visto cristianos los más pentecostales que me dicen a mí ¡ah! yo soy pentecostal tú recibiste el Espíritu Santo no porque aquel Espíritu Santo es algo que el Espíritu Santo es que dice cuando Él quiere y yo me pregunto ¿está eso correcto? la palabra de Dios dice que donde iban los discípulos oye que Felipe llamó a Juan y a Pedro porque en Samaria si mal no recuerdo ¿verdad? él estaba predicando y la gente estaba siendo sanada estaba siendo liberada ¿pero qué faltaba? faltaba un factor y Felipe toma el teléfono y llama a Pedro y Juan ¿verdad? los religiosos dirán oye lo que dice este pastor que tomó el teléfono no sean tontos es un chiste ¿ok? y toma el teléfono entonces le llama a ellos y le dice Pedro y Juan miren hay algo que ustedes tienen que traer para acá ¿y qué es? ya yo liberé a la gente ya aquí no hay cojo la gente se libera dando gritos entonces ¿saben lo que tienen que hacer ustedes? vengan aleluya ¿por qué razón tienen que venir? porque tienen que traer al Espíritu Santo ¿y Pedro y Juan fueron para qué? para ministrar el bautismo en el Espíritu Santo en la gente para que la gente sea llena del Espíritu Santo Pablo se encuentra a doce hombres que estaban predicando la palabra y Pablo va y ellos están predicando con mucho de nueve y todo eso y Pablo dice wow qué palabra ustedes tienen qué palabra más ungida pero díganme una cosa ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu Santo y dijeron ni siquiera hemos escuchado nunca de bautismo en el Espíritu Santo nosotros fuimos bautizados con el bautismo de Juan ah no ustedes tienen que ser bautizados ahora y ¿sabe qué? la palabra declara que los doce hombres fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas o sea si tú eres cristiano tiene que existir en ti el bautismo en el Espíritu Santo de Dios ¿amén? tiene que existir el bautismo en el Espíritu Santo de Dios tiene que existir ese bautismo en el Espíritu Santo de Dios aleluya bendito el Señor aleluya hablar en lenguas orar en lenguas pastores pues entonces pues entonces cuando yo es que cuando el Espíritu Santo quiera es que uno entonces hace esto no, no, no la palabra declara que ellos orraban y la gente recibió el Espíritu Santo el Espíritu Santo está en ti tú quieres hablar en lenguas tú te conectas porque es algo que te pertenece a ti ya es algo que te pertenece es algo que te pertenece aleluya bendito Dios aleluya vamos a ver otro texto más amén amén no se me aburran por favor vamos a buscar otro versículo más aleluya santo es el Señor aleluya gloria al Señor aleluya vamos a buscar ahora segunda de crónicas amén segundo libro de crónicas crónicas está entre Génesis y Apocalipsis ahí usted lo encuentra segundo de crónicas capítulo 20 amén capítulo 20 versículos 2 al 10 aleluya quiero decirte esto cuando tú eres una persona que estás alabando a Dios que estás moviéndote en la alabanza a Dios en la adoración a Dios pues tú puedes hacer algo y es declarar la palabra en una crisis tú puedes declarar la palabra y aquí aclararé varias cositas hay personas que me llaman y me dicen pastor usted no puede hacer eso aleluya bendito Dios bendito el Señor segundo libro de crónicas capítulo 20 amén versículos 2 hasta el 10 amén me perdonan que estoy leyendo demasiado hoy pero es la palabra ok dice así y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y aquí están en asesón tamar que es en gadí entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová que fue lo que él hizo consultó a quien a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo judá cuando tú estás viendo calamidad en tu casa estás viendo alguna situación que es lo que tienes que hacer proclama ayuno si tú estás viendo que la oración como que no termina de romper y ya Dios te ha dicho a ti que la victoria es tuya proclama entonces ayuno proclama ayuno amén en el nombre de Yeshua Hamashia aleluya dice que proclamó ayuno a todo judá y se reunieron los de judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de judá vinieron a pedir ayuda a Jehová entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de judá y de todo Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo y dijo Jehová Dios de nuestros padres no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos y las naciones no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista Dios nuestro no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo si mal vinieres sobre nosotros o espada de castigo o pestilencia o hambre nos presentaremos delante de tu casa y delante de ti porque tu nombre está en esta casa y a causa de nuestras tribulaciones que la amaremos a ti y tú nos oirás y salvarás ahora pues y aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto sino que se apartase de ellos y no los destruyese y aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión oh Dios nuestro no los juzgarás tú porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos aleluya bendito Dios bendito el Señor a ti volvemos nuestros ojos fíjate lo que hizo el Señor aquí lo que hizo Josafán ok que él hizo él vino delante de Dios y presentó su causa y qué fue lo que él trajo delante del Señor a su memoria qué fue lo que él trajo aleluya él trajo la promesa que le había dado a Abraham vino trayendo citando la oración de Salomón entienden esto vino citando la palabra de Dios alguien me dijo a mí no es que esa palabra no nos pertenece por ejemplo en el caso de Josué porque Dios le dijo a Josué que le iba a dar desde el negué hasta tal cosa y por aquí o sea y nosotros estamos en otro país a ver si yo quiero decirle que es bruto póngale cero pero no se lo digo no se lo digo amén por qué razón no se lo digo porque esto realmente es una revelación esta es una revelación lo que Dios está ahí y no cualquiera puede tomar entonces nosotros estamos en ayuno y hay mucha gente que realmente quiere que Dios le conteste al final de la historia de Josafat es que Dios le contestó y le dieron una gran victoria sin ellos lanzar ni siquiera una flecha solamente como ellos comenzaron a gritar glorificada Jehová porque para siempre es su misericordia y nosotros tenemos ahora mismo más que Josafat porque Josafat tenía que valerse de la misericordia de Dios pero como Yeshua ya murió en la cruz derramó su sangre y nos hizo a nosotros hijos amén juntamente con él y coherederos juntamente con él pues nosotros ahora gozamos más directamente que ellos de toda la bendición de Abraham y la maldición del mundo no está sobre nosotros porque en nosotros está la bendición de Abraham o sea que cuando una enfermedad viene y te ataca a ti tú puedes comenzar a declarar en ese momento yo tengo la bendición de Abraham tengo la sanidad de Yeshua los derramamientos de sangre de Yeshua están sobre todo mi cuerpo la sangre de Yeshua corre por mis venas por tal motivo yo no soy detenido por la enfermedad podemos decir en el momento de la crisis yo soy una persona que te he creído a ti a Dios te he creído a ti Señor cuando yo diezmo y ofrenda lo hago con la revelación lo hago con la revelación de la primicia lo hago con la revelación de la ofrenda lo hago con la alegría por tal motivo a mí no me puede pasar nada la escasez cuando me ve sale huyendo la escasez cuando me ve tiene que salir corriendo ¿por qué? porque soy un hombre soy una mujer prosperado soy un hombre de altar estoy lleno de la presencia de Dios y la presencia de Dios está en mi vida me cambia me transforma me llena aleluya bendito el nombre de Yeshua Hamashia aleluya bendito Dios tiene que existir una conexión entiéndelo lo primero que te dije a ti la conexión de la alabanza la alabanza con qué con la fe alabanza y adoración se conectan con la fe entonces la fe la alabanza y la adoración se conectan con la palabra de Dios tiene que existir una conexión con la palabra de Dios tiene que estar ahí metida la palabra de Dios aleluya tienes que estar declarando la palabra de Dios señor para siempre tú eres rey señor para siempre tú me llenas señor yo estoy recibiendo ahora de tu gloria yo estoy señor cambiando mi lamento se cambia en baile pastores que usted no conoce la prueba que estoy pasando yo no conozco la prueba por la que tú estás pasando pero yo sí conozco al Dios que está contigo en medio de esa prueba yo no conozco qué enfermedad tú tienes pero yo conozco al Dios que te sana al que dice yo soy Jehová Rafa yo soy tu sanador ese es el Dios que yo conozco ese es el Dios que yo le creo ese es el Dios que yo le hablo yo no tengo que estar hablando de otro Dios ahora ya me dijo un día pastor pero no habla así del Espíritu Santo usted tiene que hablar de Jesucristo donde lo dice la palabra de Dios aleluya si la palabra me dice a mí que ese fue el que quedó aquí que Yeshua dejó al Espíritu Santo como mi consolador hay gente que se va a ofender cuando tú hables la palabra de Dios hay gente que se va a ofender cuando tú prosperes hay gente que se va a ofender cuando te van a ti que tú estás creciendo pero esa gente no conoce lo que tú pasas esa gente no sabe que tú te lanzaste 21 días de ayuno y oración para que Dios rompa la cadena en tu casa para que Dios rompa toda cadena en tu hogar hay gente que no está viendo eso la gente únicamente te ve a ti cuando tú caminas te ve cuando tú caminas que te peinas muy bien que te arreglas muy bien que te pones muy linda muy bonito ahí sí la gente te ve a ti pero la gente no quiere ver aleluya la crisis que tú pasaste como tú te derramaste delante del Señor como tú comenzaste a danzar con lágrimas en los ojos diciendo Señor yo realmente no te quiero alabar pero lo voy a hacer Señor yo no te quiero alabar pero lo voy a hacer la gente no ha visto esa parte la gente no entiende esa parte de ti que en el momento de tu angustia tú te tiraste al piso a clamar delante de Dios dijo David en mi angustia clamé a ti aleluya en tu angustia no estés clamando al vecino no llames al vecino para estarle contando lo que te pasa no llames al vecino para estarle diciendo lo que te sucede no llames a mami para decirle ay mami mira todo lo que estoy pasando tírate delante del Señor comienza a alabarlo en el sufrimiento en la agonía y dile como David en mi angustia Señor yo clamo a ti en mi angustia Señor en mi angustia te busco a ti en mi angustia te busco a ti y es lo que tú tienes que buscar tú no tienes que estar llamando a más nadie no tienes que estar es que no tengo empleo no te digas eso comienza a decir Señor tengo mi trabajo tengo mi empleo es más Señor tengo mi negocio porque tú me estás prosperando y porque tú me estás levantando aleluya la queja produce alabanza a Satanás la queja produce alabanza a Satanás la queja te hace a ti estar conectado con el diablo porque cuando tú comienzas a alabar a Dios y dices ay Señor gracias me duele pero es un testimonio es un testimonio que yo daré de cómo Señor tú me sacaste a mí de este lugar gracias Señor aleluya es que tú tienes que mantenerte es que tú tienes que mantenerte es que tú tienes que mantenerte y no salirte de ahí tienes que comenzar a quererle a Dios y decirle Señor yo te creo a ti Señor yo te creo a ti aleluya quiero que lo digas en mi angustia yo busco al Señor por eso lo aconsejo a la gente a todo el que está cerca ven para la iglesia ven para la iglesia que aquí oramos por ti aquí imponemos manos sobre ti declaramos la bendición de Dios sobre tu vida ven aquí ven a gozarte en la casa del Señor ven a ver la presencia del Señor ven a gozarte aleluya el que está lejos gloria a Dios véanos por las redes sociales aleluya si tú estás lejos míranos por allá amén aleluya por si tú estás cerca comienza ahora a llegar aquí pastor en qué momento yo puedo ir a orar a la iglesia pastor pastor cuando me dan el discipulado quiero que tú te pongas en eso quiero que tú hables que lo digas pastor el discipulado cuando es quiero estar en el discipulado pastor aleluya bendito Dios santo es el Señor aleluya es muy fácil tú decir cuando estamos en el culto en la alabanza aquí tú comenzar a danzar por qué razón aleluya porque hay música y la música te mueve los pies te mueve las manos pero ahí es la angustia que yo te quiero ver eso es lo que te dice a ti el Espíritu Santo ahí es la angustia es que te quiero ver ahí es la angustia es que yo te quiero ver a ti ahí es la angustia es que quiero verte quiero verte quiero verte porque en la angustia Dios sabía dónde buscar a David estaba en el altar los ángeles padre pero dónde está David no te preocupes David tiene que estar en el altar David tiene que estar en el altar hay un gran predicador que a veces nadie encontraba a su esposa antes de ellos casarse nadie la encontraba dónde está fulana y la salen a buscar y fulana y fulana y fulana y le preguntaban a la mamá dónde su hija no la encontramos aquí en la escuela hace rato que la estamos buscando ah no la encuentran búsquenla en algún salón vacío o en algún lugar donde sea por ejemplo de limpieza ella se mete en todas esas partes a orar y a veces en el cuarto de limpieza de la escuela donde estaban todas las cosas ahí se escondía y se trancaba para orar y ahí iban ellos abrían la puerta y la muchacha con todas las cubetas sucias con donde estaban ponían por ejemplo la basura temporalmente lo que sea ahí estaba llorando una la vacía y ahí la encontraban a ella orando ahí la encontraban en la casa se perdía ¿por qué? porque estaba orando se metió en lugar a orar entonces ahí es que Dios te quiere encontrar a ti donde quiere que tú dobles tus rodillas ahí está el altar de Dios eso es lo que enseñamos en nuestro libro gente de altar donde quiera que tú dobles rodillas y pegues tus rodillas al piso y digas Señor aquí estoy ahí está el altar ahí está el altar ahí Dios te quiere a ti en ese lugar Dios te quiere a ti en su altar en su presencia ahí es que Dios te quiere ahí es que Dios te quiere aleluya ¿qué hizo Josafat cuando vio lo que estaba pasando? él simple y llanamente simple y llanamente buscó buscó el altar de Dios buscó el altar de Dios buscó la presencia de Dios ¿y qué ocurrió? Dios le habló Dios le habló y seguiremos hablando más adelante acerca de esto seguiremos hablando más adelante acerca de todo esto pero yo quiero bendecirte en el día de hoy quiero bendecirte con esta palabra y quiero que tú entiendas que esta palabra trae bendición a tu vida y que trae transformación a ti si tú comienzas a hacerlo ¿qué tú haces? clama delante de Dios clama y busca la presencia de Dios comienza ahora a creerle a Dios en el nombre de Jesús Amashia aleluya bendito el Señor Espíritu de Dios hoy declaramos tu bendición declaramos Señor tu gloria declaramos tu presencia ahora Espíritu Santo de Dios en el nombre de Yeshua Amashia que tu gloria sea conocida en este lugar que tu presencia mi Dios sea vista en este lugar en el nombre de Yeshua Amashia ahora por tu poder y por tu presencia Espíritu Santo de Dios lo declaramos Señor y lo creemos en este momento en el nombre de Yeshua Amashia bendecimos tu nombre Espíritu de Dios gracias Espíritu Santo por lo que tú estás haciendo gracias Señor por tu poder y gracias Señor por tu presencia en el nombre de Yeshua Amashia gracias Señor bendito a toda la congregación en este momento y declaro Señor que en el nombre de Yeshua Amashia ahora nos convertimos en gente de altar cuando veamos la aflicción la necesidad Señor vendremos a buscarte a ti vendremos a estar contigo Señor no nos vamos a quejar sino que estaremos creyendo en ti en el nombre de Yeshua Amashia gracias Espíritu Santo aleluya bendecimos tu nombre Señor bendecimos tu gloria aleluya y sabemos que cosas grandiosas tú estás haciendo en el nombre de Yeshua Amashia aleluya aleluya bendecimos a todos en el nombre de Yeshua Amashia aleluya bendito el Señor estamos declarando estamos declarando que la gloria de Dios se sigue moviendo en medio nuestro gracias a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales les bendecimos en el nombre de Yeshua Amashia y declaramos la gloria y el poder de Dios amén en el nombre de Yeshua Amashia damos la gloria y la honra a Dios damos la gloria y la honra a Dios amén gracias a todos los que nos siguen por las redes sociales y por esta bendición si quieren ofrendar, amén, lo pueden hacer a través del icono de la rosa o la cajita de sorpresa ahí hay varias opciones para que usted pueda enviar su ofrenda al ministerio también lo pueden hacer a través del del enlace de Paypal que tenemos en Facebook, amén le dan click al enlace de Paypal en Facebook amén, y ahí usted puede comenzar a enviar sus diezmos y sus ofrendas, amén así como también pueden darle click a la estrella amarilla, dándole click a la estrella amarilla, usted puede ofrendar la cantidad que usted desee, amén, hasta menos de un dólar la cantidad que usted desee la puede enviar por la estrella amarilla, y también hacerse socio y colaborador de este ministerio amén, dándole click al icono que está al lado de la estrella amarilla pues usted se va a hacer socio de este ministerio y estará aportando una ofrenda mensual de cuatro dólares con noventa y nueve centavos, cuatro dólares con noventa y nueve centavos así que les bendecimos en el nombre de Yeshua Hamashia gracias mil por estar con nosotros, amén y nos vemos pronto si es la voluntad del eterno Dios, amén, shalom, shalom bendiciones